Ahora comienza Azul y Blanco Podcast. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Azul y Blanco Podcast desde la cabina de fútbol de primera, la radio del Mundial, de la Copa América, de la Copa Oro, de la selección mexicana, de la selección de todos, de Estados Unidos, y con Sammy Sadorny por acá también. Sammy, ¿cómo estás? Un gusto, Kevin, recibirlos aquí, por supuesto, en su casa, en fútbol de primera, y muchas gracias por la invitación, primero, al podcast, y segundo, por estar aquí con nosotros en los estudios. Gracias por el tiempo, Sammy, por supuesto, toda la banda Azul y Blanco, bienvenidos. Vamos a tener una plática de fútbol, una plática de soccer, y por supuesto, del partido Inter-Miami contra la Selecta, mi querido Kev. Sí, porque bueno, ustedes también, aparte de escuchar a Sammy a través de FDP, y que lo vienen viendo también en NBC, está en Telemundo, pues, se ha abierto, digamos, al mundo, Sammy, no sé cómo lo has sentido vos ahora con la MLS, porque bueno, vos sos la voz, podríamos decir, estuviste en la final, estuviste dándole seguimiento a Inter-Miami, por supuesto, a todos los play-offs de la MLS. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora en Apple TV? Bueno, distinta, sin lugar a dudas, porque fue, gracias a Apple TV y a la MLS, una plataforma distinta, ¿no? Porque, digamos, está saliendo para más de 100 países en el mundo, está saliendo un auditorio global, que evidentemente, para ver los partidos de Messi o para ver simplemente la Liga, digamos, como es hoy en el mundo del marketing, hay que tener, digamos, una suscripción mensual para ver los partidos de la Liga. Me convocaron, me invitaron en el mes de febrero del año pasado para poder integrarme al proyecto, ya con la consolidación y el run-run que llegaba Messi, y llegó, y tuvimos la oportunidad de relatar los primeros partidos, tuvimos la oportunidad de relatar el primer gol que fue en la Liga Cup contra Cruz Azul, ese gol de tiro libre al minuto 90 más 3, y de ahí es más, se fueron dando y concatenando una serie de situaciones y, evidentemente, de cosas que, gracias a Messi, gracias a lo que significó Apple TV con esta globalización, la comunicación con el mundo fue alucinante, ¿no? Lo que puede hacer este muchacho, lo que puede hacer, digamos, una empresa como Apple, de llegar al mundo, o sea, desde Europa, desde amigos en Israel, amigos en España, Perú, Argentina, Uruguay, etcétera, y creo que te da un poco la noción de lo que significa este gran proyecto a largo plazo, ¿no? Porque es un proyecto de 10 años, le quedan 9, este es el primer año de contrato, y ahora arrancamos ya, si Dios quiere, el 21 de febrero con la segunda temporada. Y hablando de Messi, ¿qué significa para la MLS tener a Messi a casa? Todo. Es un antes y un después para la Liga. La comparábamos cuando llegó con la época, que no la vivimos nosotros, de la NALS, de la NASL antigua, con la llegada de Pelé, de Krupp, de Beckenbauer, de Germüller, de Cubillas, etcétera. Pero el proyecto de Messi va de la mano con el proyecto de MLS y Apple TV. Es decir, si tú quieres ver un partido de la Liga, solamente la puedes ver suscribiéndote en Apple TV. Con lo cual, evidentemente, tiene una arista enorme de negocios, con especiales de Messi, con partido de Messi, con resúmenes, con entrevistas, y evidentemente le da, porque Messi no vino de 40 años, no vino a retirarse, vino meses después, seis meses después de ganar el Mundial, y de ser el mejor jugador del mundo y ganarlo todo. Es decir, no vino a quemar su último cartucho, lo ha demostrado en la cancha. Viene a competir, viene a ganar, ganó el primer título para la franquicia. Ahora está Suárez, llegó Busquets, llegó Alba. Entonces, alrededor de Messi, en cada uno de los escenarios que hemos visitado, no solamente cuando juega el Inter Miami, sino al resto de los equipos, le ha dado otro valor a la Liga, y yo me imagino que eso es lo que se está buscando y se estuvo buscando desde el principio. Mira, es importante eso que decís, porque hoy tenemos el caso que llega Messi a El Salvador, va a jugar contra la Select este próximo viernes 19 de las 7 de la noche, pero creo que también lo has vivido vos estando en los estadios, porque vemos, por ejemplo, que, no sé, por ponerte, va a Nashville, va a Filadelfia, pero ves muchas camisas rosadas de Messi, o sea, incluso por los mismos seguidores de los equipos, porque es el nivel y lo que te invita a Messi a ir al campo, ¿no? No sé cómo lo has vivido vos también, desde afuera y viendo el ambiente. Y es verdad, porque, digamos, el Inter Miami y los partidos que ha jugado de visitante, que a mí me ha tocado relatar en Leeds Cup, qué sé yo, bien dices, en Nashville, en Frisco, en Charlotte, en Filadelfia, juega prácticamente local porque los chicos, la familia, van a ver al jugador. Evidentemente, y ahí está el ejemplo, que los estadios de la MLS son peculiarmente similares, que son para 25, 28 mil espectadores. En algunas plazas, bueno, Charlotte no, Charlotte juega en el mismo estadio del fútbol americano, entonces tienes 80 mil personas y abren todo el estadio. Sucedió en Seattle, sucedió, por ejemplo, ahora en Kansas City, que el partido lo van a llevar a un estadio de fútbol americano por el aforo. Entonces, la gente va a ver el fútbol, va a ver a su equipo local, pero también va a ver a Messi. Es como que vayas a ver un concierto, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en el Perú, tenía que irme a Santiago de Chile a ver a los Rolling Stones porque no llegaban al Perú, por diferentes motivos. Es así, o sea, quieres ver a Mick Jagger o quieres ver, no sé, a Paul McCartney, lo vas a ver donde sea, y es igual con Messi, y es igual alrededor del equipo. Y es cierto lo de la camiseta. Yo nunca, en 23 años, 24, ya que voy a cumplir en mayo, que vivo en Miami, no vi nunca tantas camisetas de los chicos comunes y silvestres en la calle con la camiseta de Messi, ahora en Madrid o en Sevilla o en Valencia, estuve de vacaciones en las tiendas adidas, está la camiseta del Inter Miami. O sea, está la del Valencia, está la del Barcelona, está todo. Encima, el Inter Miami, que hasta hace un par de años era, da miedo decirlo, era un equipo perdedor en la MLS, un equipo que no trascendía y pasó enseguida de golpe y pasó a ser el equipo de moda, el equipo con el que se comercializa la MLS, de hecho. Tal cual, y has traído a un técnico, que es el tercer técnico de la franquicia, que ya ganó aquí con Atlanta y United un campeonato, que es Gerardo Martino, que tiene una dilatada trayectoria, se ha reforzado convenientemente, y está también la inversión, porque uno dice, bueno, ve que a mí la cara, es cierto, pero detrás están los hermanos más, con lo cual hay una inyección económica, hay todo un proyecto para hacer el estadio nuevo, probablemente Messi no vaya a jugar ahí, porque se van a tardar 3, 4 años probablemente, pero alrededor de todo lo que genera el negocio del fútbol y la observación a futuro que tienen ellos, no solamente para surtir al sur de la Florida o a la comunidad de un equipo de fútbol, sino también de puestos de trabajo, con hoteles, con restaurantes, con lugares de animación y de ocio, que es muy importante para la comunidad, por lo menos del sur de la Florida. Es que por eso, Kevin, yo decía, hace un par de podcast, que llegue Messi a El Salvador, aparte que parece increíble, es como que se llegaran los Beatles en su momento. Correcto. Es algo histórico. O como llegaba a Pelé en Sudamérica, o sea, mi padre me contaba, por ejemplo, llegaba Alfredo y Estefano, te estoy hablando cuando estaba en el Dorado, en Millonarios en Colombia, y mi padre iba al estadio a verlo, y cuando llegaba a Pelé con Santos, también iban a verlo, y aquí con Messi, o sea, digamos, ustedes van a tener un enorme privilegio en El Salvador, porque, digamos, en Centroamérica, ahora que le toque jugarla con K-Champions, con los grupos, ahí quedará. Y se encontrará así. Se encontrará así. Pero, digamos, El Salvador es el primer punto, o San Salvador es el primer punto de llegada de Messi en toda Latinoamérica, con el Inter Miami. O sea, es un lujo enorme. Sí, es una locura. Mira, Sammy, ¿cómo le cambió? Sabemos que la industria tiene que ver con temas mercadológicos, más allá también del talento que tiene el jugador, pero, ¿cómo cayó la llegada de Messi específicamente a Miami y a la MLS? Primero la gente no lo creía, ¿no? Estaba un poco... Así están ahí en el sabor, que no creen que va. No, si va. Y va a jugar, tiene que jugar. Pero la gente no lo creía. Hasta que se hizo realidad y la gente nada, se peñizcaba y decía, pero es cierto, este muchacho que acaba hace seis meses de ser campeón del mundo está acá, se pone la camiseta, ¿por qué eligió Miami? ¿Por qué viene a Miami? Es una inyección importante en todo sentido. Tú te vas a Wynwood, te vas a ver los cartelones. Digamos, ha superado hoy, digamos, no que los equipos de los deportes americanos en Miami sean exitosos, el hit, sí, en el básquetbol, pero, digamos, los delfines o los marlins. Acá, digamos, el Inter Miami ha llegado a otro nivel en cuanto a lo que significa el deporte aquí. Y en los partidos ves el movimiento, claro, el VIP, muchos van a figuretear y a caretear y tal, pero ves las personalidades que llegan al estadio para cualquier partido, la temporada pasada, jugando de local, que vienen a observar a Messi. Pesó pluma y este, no sé qué, yo no sabía ni quién era, pero bueno, estaban ahí. Serena Williams, los que han venido. Usain Bolt. Sí, Usain Bolt. Que están alrededor, y esto genera además un beneficio económico y de turismo para la ciudad, ¿no? Que más allá de que siempre ha sido, digamos, una capital cercana por los parques de diversiones en Orlando, por el show, lo que tú quieras, digamos, esto le da un realce adicional. Y ahora es la capital del deporte también, ya no solo es la capital del sol, ahora tiene tenis, tiene Miami Open, tiene Fórmula 1, tiene Al-Hit, tiene Dolphins, tiene Marlins, tiene Inter Miami con Leo Messi. A ver, Sammy, pero ahora vamos al otro lado, la selecta. ¿Qué impresión, siempre me gusta preguntar eso, qué impresión tiene Sammy Sadomnik del fútbol sabrileño de la selección, sin necesidad de conocer todo lo que pasa, desde afuera, como periodista, cómo ves lo que sucede en El Salvador y en el fútbol salvadoreño? Bueno, a lo largo de los años que hemos cubierto la selección, viajando a El Salvador y haciendo entrevistas todavía de la época donde estuvo interinamente Alberto Castillo, que es paisano nuestro, el propio Rubén Israel, que en paz descanse, y ahora el último proceso con Hugo Pérez. Te viste dependiéndonos mucho en redes sociales. Y sí, porque es la verdad, yo a Hugo, digamos, uno a la distancia y sin conocer el interior, ya sabemos cómo los dirigentes en El Salvador son parecidos a los que hay en Perú y en Guatemala, todos son iguales, cortados por la misma tijera. Yo entiendo los resultados y tal, pero Hugo comenzó un proceso distinto, generando, conociendo el paño, conociendo el mercado, pero además diciéndole la verdad a la gente. Que es lo que a mí me pasa a veces con Perú, que piensan que el torneo local van a venir figuras de primer orden cuando el torneo es mediocre, es paupérrimo, es malo, las canchas son malas, los equipos no tienen dinero, los equipos están quebrados. Entonces, digamos, en el caso peruano, yo lo extrapolo a El Salvador. O sea, lo que hizo Ricardo Vareja en sus ocho años, para mí debería haber continuado, de llevar a Perú a un Mundial después de 36 años y llevarlo a un repechaje, a estar por penales a un segundo Mundial consecutivo, fue un oasis, fue un milagro. Y eso podría tranquilamente haberlo hecho Hugo, porque Hugo identificó lo bueno, lo malo que había adentro, identificó también el talento salvadoreño en este país, que hay mucho, que hay que tener buen ojo a visor y él tiene la experiencia de los dos mundos, porque vivió y jugó aquí y fue figura aquí y además es un proceso largo en el cual hay que tener calma. Y después vino la debacle de la barra, ya fue una vergüenza, una desproligidad absoluta. Y vamos a ver ahora, por lo menos con el ex auxiliar de Thomas Christensen, que conoce medianamente el paño y veremos, pero para mí fue un error. Y en ese caso me parece que el torneo es un torneo poco competitivo, como ocurre también en muchos lados de Sudamérica, no pasa solamente en Sudamérica, ocurre en Venezuela, ocurre en Bolivia, ocurre en Perú, y a la hora de llevarlo al escenario internacional, allí te das cuenta que falta ese roce, no llegan los resultados y la paciencia y el poco tacto y visión dirigencial, nada, aplican y cortan por la más fácil. A ver, Sammy, de acuerdo a tu conocimiento, también te pregunto, lógicamente no es que estés dentro de la organización y lo aclaro porque mucha gente después puede decir, ay, cómo es que, pero también cómo le estás palpando vos el hecho de que Estados Unidos hoy en día va a convertirse en el epicentro de los eventos del fútbol mundial, estamos hablando que este año Copa América, que de hecho la van a poder escuchar a través de FDP Radio, de fútbol de primera en todos los Estados Unidos, el próximo año mundial de clubes, Copa Oro, después la Copa del Mundo, o sea, estamos ahorita respirando fútbol, cómo lo toma el norteamericano, cómo lo toman toda la familia latinoamericana viviendo aquí en Estados Unidos, cómo lo vivís tú también siendo ahora ciudadano de esta ciudad, de este gran país. Y por eso también la MLS digamos ha desarrollado este digamos este convenio y este contrato con Apple y ha tratado también de llegar a los mejores jugadores, no jugadores que estén acabados, sino jugadores de primer nivel. Yo creo que aquí se dan varios factores importantes que puede tener una facilidad que por ahí el día de mañana se puede encontrar en otras latitudes. Digamos, lo vasto del país que tiene su puesto un contra, lo enorme que es geográficamente el país porque hay zonas, hay cuatro usos horarios distintos, hay climas distintos, pero te da el beneficio de la infraestructura que existe aquí. O sea, aquí ya los estadios están, digamos, hoteles, transportes, tal cual, está todo armado, está todo armado para llegar aquí y qué mejor que, ya que no existe ya más la Copa FIFA Confederaciones puedas hacer una Copa América como fue la Centenario que fue un éxito rotundo en lo deportivo y en lo económico porque digamos, no nos metamos mentira, esto es un negocio. Entonces, viene una Copa América con todas esas facilidades, viene un Mundial de Clubes que va a ser el gran ensayo previo a la Copa del Mundo y un Mundial que a mí en lo personalmente con 48 equipos me parece una exageración, una barbaridad. Lo mismo. En tres países me parece otra barbaridad, pero bueno, digamos, el grueso y el porcentaje de los partidos de ese Mundial van a estar en Estados Unidos. Los menos estarán en México y en Canadá. Pero de ese punto de vista y dicho esto, me parece que si había un país que podía organizar un Mundial así, es Estados Unidos sin lugar a dudas con toda la infraestructura puesta de manifiesto de cara al 26. Sammy, ¿qué se siente volver a un Mundial? Lo pudiste vivir con tu selección hace un par de años después de 36. Porque yo me pongo a pensar y imagínate, la selección lleva más de 40. no, claro, claro, porque Perú la última vez que fue al Mundial fue el 82, igual que el Salvador. ¿Qué se siente? ¿Se pasa más allá del periodista al aficionado? Y sí, fue una emoción porque a mí me tocó relatar el partido de la clasificación, el de repechaje con Nueva Zelanda, el segundo, el de Lima, no hicimos el primero, hicimos el segundo y después los tres partidos que duró la fase de grupos del Mundial y hacerlo además acompañando a Tio Filo Cubías que es el goleador histórico no de la selección peruana pero sí de la selección peruana en los Mundiales con tres Mundiales jugados con 10 goles anotados en México 70 en Argentina 78 en España 82 no marco. Una emoción distinta. Pero no sirvió de nada que ese es el ejemplo que hay que ponerle a los directivos. No sirvió absolutamente de nada más allá que el presidente de la federación en ese momento después tuvo un tema judicial y hoy está privado de la libertad tomó las riendas su vicepresidente que fue peor el remedio que la enfermedad. Primero por no renovar a Ricardo Gareca por un tema personal porque yo creo que Gareca tranquilamente cuatro años más podría haber estado conocido el paño y ya conocía para qué traer borrón y cuenta nueva así le fue a Perú con Reynoso en seis partidos y ahora tienen que buscar a Jorge Fosati porque es el técnico de moda porque fue campeón universitario después de 10 años que la 1 salía campeón lo cual está bien porque dentro de la precariedad creo que era el hombre indicado porque tiene experiencia pero a lo que voy es que los directivos no aprendieron absolutamente nada de continuar el proceso existoso de Ricardo Gareca de tener una serie de problemas alrededor de la selección de comportamientos de parte de los propios directivos de malos manejos y de nada valió o sea se le fueron todos los sponsors y todo lo que se ganó en esos ocho años se empezaron a ir se empezaron a ir sponsors importantes y eran otros de digamos con contrato de menor cuantía entonces al final del día como yo siempre digo lo de infelizmente la pandemia digamos bueno nos vamos nos va a hacer mejor algo vamos a aprender con el COVID no aprendimos nada no aprendimos nada y Perú a nivel futbolístico no aprendió absolutamente nada imagínate lo lejos que estamos y digo porque al final uno piensa que el remedio es una copa del mundo no porque eso es lo que todos sueñan pero al final eso viene siendo una pared que yo sí creo que pero Kevin pero es una inyección anímica no económica importante pero hay que aprovecharla pero hay que aprovecharla a largo plazo porque listo fue al mundial todos contentos la gente hipotecó Perú la mejor hinchada del mundo perfecto todo muy lindo pero después tienes que continuar tienes que cosechar esa siembra pero acá les cayó un huayco aquí les cayó una tormenta de encima por la inoperancia de los directivos de no renovar primero un comando técnico que había sido exitoso por unas cuestiones simplemente personalistas por un directorio de la federación ineficiente que está totalmente vendido al propio presidente porque se manejan así por los el estatuto de la federación pero no es muy complicado porque son las federaciones departamentales las que votan igual igual en esas federaciones departamentales le das unas cuantas computadoras le armas una cancha de fútbol y unas pelotas votan por ti no solo pasa en El Salvador no en serio lo que pasa en El Salvador la mayoría la tienen las ATFAS bueno ahí está que son las chiquititas de cada departamento y son las que aportan más le das una canchita una computadora y tal le da lo viático de los viajes le da las entradas y ya está aquí también hay una acusación de parte de la fiscalía en el Perú de reventa de entrada de los mundiales de parte de este directorio entonces es muy complicado y digamos gente que viene del fútbol exfutbolistas no pueden por esta esta situación estatutaria ser parte de postular Juan Carlos Oblita que por ejemplo es un tipo probado honesto serio que es el general manager de la selección no puede postular por los benditos estatutos y él puede ser un presidente extraordinario que es lo que pasa en El Salvador por eso está la comisión ahora y la idea es que esos estatutos cambien porque tienen ese candado que la gente fuera de las estructuras del fútbol no puede ir a eso vamos entonces te meten miedo y vamos a la FIFA entonces la FIFA ampara todas estas situaciones muchas de ellas por la izquierda entonces claro o sea si hay una intromisión gubernamental FIFA aplica entonces bueno ahí dan marcha atrás reculan y no pasó nada y seguimos sigue la fiesta bueno así está mira actualmente Sammy qué ejemplo de Latinoamérica yo sé que es muy difícil por lo que estamos hablando ahora pondrías en cuanto a gestión porque bueno ustedes también están cerca de la federación mexicana por ponerte un ejemplo Sudamérica también que lo tenés ahí en el radar siempre hay alguna federación medianamente o por aquí es el camino difícil te ponché ¿no? sí porque mira lo que pasó en la CBF de Brasil también destituido y separado el presidente de la federación por un órgano judicial en Ecuador tenían deudas enormes en Chile también Argentina ha ganado y tiene lo suyo está viviendo lo dulce ahorita exacto entonces hay que ver la continuidad desconozco bueno Bolivia ha tenido enormes problemas también con el fútbol profesional Venezuela ni se diga Perú ya les he contado la historia entonces la verdad Uruguay medianamente podríamos decir que se mantiene se mantiene que el presidente me dicen es una una persona seria ha logrado por ejemplo contratar pero si no Bielsa no hubiese firmado si no fuera una federación seria con la AUF y ahí está Bielsa y ahí se ven los resultados y después Estados Unidos tiene lo suyo y México que está tratando de alguna manera con la figura de Juan Carlos Rodríguez como comisionado a Juan Carlos lo conocemos viene de de los medios de comunicación está tratando de de alguna manera de buscar un organigrama que se pueda adecuar de la mejor manera pero es complicado ¿no? es que es complicado los estamentos futbolísticos a veces pierdes un poco ¿no? el horizonte el norte y te sientes más importante que el propio deporte ¿cómo ven la Copa América con inclusión de los de CONCACAF al igual que la Centenar? a mí me parece genial ¿no? y a la manera de clasificación como la han hecho está correcta ¿no? con el tema este de la de la Nations League y ahora de los repechajes que se van a dar creo que se hizo por lo menos una clasificación adecuada transparente no por invitación no por dedocracia entonces desde ese punto de vista me parece genial y además el roce que puedan tener los equipos sudamericanos con los centroamericanos porque muchas veces yo creo la gran mayoría y nadie puede ver por debajo del hombro absolutamente en ninguna selección de Centroamérica yo recuerdo el caso de Perú que no puede ver pero dejó del hombro a nadie entonces no que vamos a jugar con el Salvador con Carlos de los Cobos y le gana el Salvador le ganó bien le ganó muy bien y le ganó o alguna vez con Honduras o alguna vez con Haití o Trinidad y te van a jugar con la selección con CONCACAF o sea ¿a quién le ganaste? a mí me parece perfecto para los dos para Sudamérica el roce con CONCACAF y CONCACAF el roce con Comegol ¿y la eliminatoria de CONCACAF si en los tres del norte? va a estar linda va a estar más reñida digamos ahora Costa Rica digamos que está en un proceso de recambio complicado tiene un magnífico técnico creo que Gustavo Alfaro con la confianza de Claudio Vivas puede con paciencia vamos a ver si le alcanza para este mundial lo propio está haciendo Honduras con la vuelta Reinaldo que por lo menos conoce el paño Jamaica que siempre tiene lo suyo y que tiene ya un trabajo digamos de un proceso largo con el odontólogo islandés que está caminando bien y bueno lo demás ¿y la Panamá cómo la ves? a mí me gusta Panamá ¿te gusta Panamá? me gusta Panamá me gusta por lo menos andan a los panameños ah no sé eso ¿sí? sí lo que pasa no es que tienen razón andan ahorita por lo menos para el fútbol de Centroamérica digamos pero mantuvieron un proceso exacto porque era mucho era lo que me involucra la crítica no clasificaron al Mundial lo fácil hubiese sido echarlo a Christensen pero Christensen creo que hizo un trabajo armónico profesional serio también con recambio porque hay que recordar los Penedo los Valoy los Blasper o sea tenía un equipo grande ya y hoy Panamá exporta jugadores y Panamá digamos hemos estado varias veces en Panamá en los partidos y además en las previas y se está trabajando de forma seria todavía antes desde la época del bolillo que me tocó entrevistarlo un par de veces en la eliminatoria porque transmitimos los partidos y después con Christensen que era tipo que nadie lo tenía en el radar nadie lo tenía en el radar a Christensen entonces bueno y ahí está la posibilidad y la opción de Panamá que tiene buenos jugadores y que por lo menos han respetado el proceso que han respetado el proceso del técnico y yo creo le ha dado buenos resultados en la Nations y en la Copa Oro si no la verdad que por ahora les ha ido bien les hace falta ganar algo con quien es que estábamos hablando de eso la vez pasada con Shevelut creo yo si con Shevelut si con un colega lo que pasa en la Nation League está con México y Estados Unidos pero por lo menos llegó a una final pero por lo menos están ahí llegó a una final por eso mismo te digo están no pero ya la eliminatoria sin Canadá que cambió de técnico sin Estados Unidos sin México Panamá se puede volver a meter si sin duda Panamá es el que levanta la mano para decir yo soy el primer boleto incluso antes que por encima de Costa Rica si sin duda por ahora encima de Costa Rica ese partido va a ser lindo el del repechaje para Copa América si para Copa América va a estar lindo no va a estar bueno Sammy agradeciéndote estos minutos la verdad que lo hemos pasado muy bien a través de Azul y Blanco Podcast bueno hemos venido aquí a Miami a conversar a hablar de fútbol y también a sentir un poco el decir de ustedes que han estado cerca del Inter porque al final como te hemos mencionado vamos a vivir un partido excepcional un partido si bien sabemos que es que recién inicia la exilisión es el primer partido de pretemporada es el primer partido de pretemporada es el debut probablemente de Suárez y es básicamente en una larga pretemporada que va a llevarlos el Salvador que los va a llevar a Asia en Hong Kong que los va a llevar a jugar en Arabia Saudita y que va a terminar previo al debut del 21 el 15 aquí contra Nules entonces va a tener esta pretemporada algo que no tuvo Martino porque Martino recordará llegó de bombero cuando el equipo estaba último y tal y lo sacó campeón de la Leeds Cup entonces creo que es una buena oportunidad más allá de ser un partido amistoso más allá de ser un partido pretemporada es el debut si no estoy mal del nuevo seleccionador entonces digamos es como para para ver también el resultado de lo de menos yo creo que debe ser una fiesta futbolística una fiesta familiar de ver a tu selección y de ver al mejor jugador del mundo arropado con una serie de jugadores importantes en la cancha creo que es una magnífica oportunidad para que lo disfruten sin duda y bueno Sammy para los que están en Estados Unidos porque hay muchos salvadoreños la verdad que muchos salvadoreños son casi 3 millones que están acá y también por supuesto que nos ven y escuchan a través del podcast que te siguen viendo por Telemundo y te siguen viendo bueno todo el mundo que nos ve en Apple TV si ahora el 21 arrancamos si Dios quiere contra Miami contra Real Salt Lake acá en Fort Lauderdale en Fort Lauderdale si señor bueno Sammy cuando llegas por El Salvador cuando me inviten amagaste el otro no si es cierto que va claro Kevin de alto no no fallaron los auspiciadores si si no dependía pero siempre es grato siempre es grato ahí tenemos a nuestro embajador plenipotenciario de fútbol de primera que es un ciudadano más en El Salvador el querido Alejandro si bueno Alejandro Guzmán que le mandamos un gran abrazo pero bueno agradecerles a todos ustedes también a la cabina por ahí anda Pedro que está en la producción como siempre nuestra casa la cabina hoy nos han prestado esta cabina suceden cosas espectaculares en FBP Radio y por supuesto gracias a Super Repuesto estamos por acá también con todos ustedes agradecerles muchísimo y nos encontramos en la próxima gracias Sammy un abrazo grande para todos a ser felices chao esto fue azul y blanco podcast un abrazo grande para todos un abrazo grande para todos